Marcela Feudale, una de las voces más emblemáticas de la televisión argentina, conocida por su trabajo en los icónicos programas Videomatch y Showmatch de Marcelo Tinelli, ha decidido no regresar al equipo del Cantando 2024. Esta decisión sorprendió a muchos, dado el vínculo profesional y personal que ha mantenido con Tinelli a lo largo de los años. Sin embargo, las razones detrás de su negativa son tanto personales como profesionales, y Feudale se encargó de explicarlas detalladamente en una reciente entrevista. La pandemia de COVID-19 fue un punto de inflexión en la vida de Marcela Feudale. Como muchas personas, ella se enfrentó a difíciles decisiones en medio de la crisis sanitaria. En su caso, optó por alejarse temporalmente de la televisión para proteger a su madre del coronavirus. Fue una decisión que tomé con el corazón en la mano, explicó Feudale en una conversación con los medios. No podía arriesgar la salud de mi mamá, así que preferí poner una pausa en mi carrera televisiva. Durante ese periodo, su lugar en Showmatch fue ocupado por Martín Salve, un joven locutor que terminó quedándose en el puesto. Ahora, con la nueva edición del Cantando 2024 en preparación, muchos se preguntaban si Feudale volvería a su lugar junto a Tinelli. Sin embargo, en el programa Landeamérica, donde actualmente se desempeña como panelista, Feudale dejó claro que no aceptaría la propuesta para regresar al ciclo que la catapultó a la fama. «Ya tengo un compromiso nuevo que no puedo romper», dijo la locutora. «Voy a hacer columnas de historia para Blender, un streaming en el programa de Tomás Rebord. Es un proyecto que me entusiasma mucho y que ya había confirmado desde la semana pasada», agregó, mostrando su emoción por esta nueva etapa en su carrera. «Marcela Feudale no solo es una locutora reconocida, sino también una profesora de historia, y esta nueva oportunidad le permitirá combinar sus dos pasiones. «Siempre he sido un amante de la historia, y esta es una chance única para mí de llevar ese conocimiento a un público diferente», explicó. «Es algo que siempre quise hacer, y aunque me duele no poder estar en el Cantando 2024, siento que este nuevo camino es el correcto para mí en este momento». La relación de Feudale con Marcelo Tinelli es más que meramente profesional, a lo largo de los años, se ha desarrollado una amistad sólida entre ambos. «Marcelo es un gran amigo, siempre lo ha sido», comentó Feudale. «Nos conocemos desde hace muchos años, y aunque no voy a estar en esta edición del cantando, eso no cambia nuestra relación. Quien sabe qué nos depara el futuro, tal vez volvamos a trabajar juntos en algún otro proyecto». En Lam, Feudale también aprovechó para recordar algunos de los momentos más significativos de su carrera junto a Tinelli. Trabajar en Videomatch fue una experiencia increíble. No solo por el éxito del programa, sino por la oportunidad de compartir con un equipo tan talentoso. «Cada risa, cada broma, cada locura que hicimos en ese set se queda conmigo», dijo con una sonrisa nostálgica. Pero no solo fue diversión, también fue un desafío constante, y eso es lo que más aprecio de esos años. Un detalle que sorprendió a muchos fue cuando Feudale habló sobre los salarios que llegó a ganar durante su tiempo en Videomatch. «Yo llegué a ganar 26.000 dólares al mes», reveló. «Y hubo un verano en el que trabajé y me llevé 30.000 dólares». Esas cifras, incluso para mí, son asombrosas hoy en día». Este comentario generó revuelo, ya que pone en perspectiva la magnitud del éxito de Videomatch y el impacto económico que tuvo en quienes formaron parte de su equipo. La decisión de no volver al Cantando 2024 también está ligada a una necesidad de cambio y evolución personal. «Siento que estoy en un momento de mi vida en el que quiero explorar nuevas áreas, hacer cosas que siempre he querido hacer pero que no había tenido la oportunidad de concretar», reflexionó Feudale. «Este proyecto con Tomás Rebord es algo que realmente me apasiona, y aunque extrañaré el Cantando y a todo el equipo, sé que estoy tomando la decisión correcta para mí». Feudale concluyó la entrevista con un mensaje para sus seguidores, «Estoy muy agradecida por todo el apoyo que siempre me han dado, y espero que me acompañen en esta nueva aventura. Es un nuevo capítulo, pero siempre estaré ahí, compartiendo con ustedes, de una forma u otra». En resumen, la decisión de Marcela Feudale de no regresar al Cantando 2024 está profundamente arraigada en sus compromisos actuales y su deseo de explorar nuevas oportunidades en su carrera. Su nueva aventura en Blender, bajo la conducción de Tomás Rebord, le permitirá seguir creciendo como profesional, mientras continúa con su pasión por la historia. Aunque su ausencia en el programa de Tinelli será sentida por muchos, queda claro que su relación con el famoso conductor sigue siendo sólida, y no se descarta que en el futuro puedan colaborar nuevamente. Feudale, con su característico carisma y profesionalismo, sigue adelante, demostrando que siempre hay nuevos horizontes por explorar, incluso después de una carrera tan destacada en la televisión argentina.